Bueno pues vamos a entrar en el maravilloso mundo De la validación de formularios que hasta ahora hemos hecho un formulario pero no lo hemos validado Más allá de la validación que él hace y nosotros vamos a hacer una validación personalizada ¿De qué va la validación de formularios? Bueno pues al igual que los modelos los formularios se pueden validar mediante un método clean Y lo que hace este método clean realmente fijaos que el método se llama clean no validate ¿Qué hace este método clean? El método clean realmente lo que tiene que hacer es limpiar los datos es normalizar los datos Y si este método clean encuentra algún error si aquí validamos y encontramos algún error Lo que tenemos que hacer es lanzar una excepción de tipo django.forms.validationerror Cuando lanzamos esa excepción automáticamente el formulario de Django la va a pintar en pantalla Por poner un ejemplo imaginar aquí un formulario de contacto con su método clean Entonces lo que vamos a hacer es para no tener que limpiar todos los datos nuestros a mano Lo que hacemos es una llamada a super, es decir a la super clase Perdón, al método clean de la super clase Para que el método clean de la super clase se encargue de devolvernos los datos limpios El método clean valida los formularios, nos devuelve los datos limpios Y lo que tenemos que hacer es devolver los datos limpios nosotros Ya que la super clase lo hace Y si encontramos algún error de validación lanzará una excepción validationerror ¡Gracias! 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 ¡Gracias!